ha trascendido que el torito Héctor Acosta tiene las maletas hechas hay un conflicto en torno a su figura en Monseñor Noel ustedes saben que él es senador por el PRM pero ocurre y les cuento de inmediato porque hay otras cositas que sacar a la luz y también reflexionar sobre ellas que se le quiere imponer un candidato a senador al torito él no está de acuerdo con eso él no está por aguantarle esa al presidente Luis Abinader yo supe que la relación entre el torito y el presidente no era buena desde el momento mismo que se dio conocimiento o que se supo del incidente que él tuvo en la yipeta del presidente recuerdan aquel en el cual él salió herido en la parte superior de su cráneo que la versión que él dio era que simplemente a él le cerraron la puerta sin percatarse de que iba abordando el vehículo y que eso lo hizo un seguridad del presidente eso no es tan así eso es básicamente como el 30 por ciento de lo que en verdad ocurrió lo que pasó es que el torito trató de abordar al mandatario y de manera si quieres rápida veloz abordó la yipeta en el momento que él abordó la yipeta ese trancazo de puerta o ese portazo no que se da en la yipeta obedece al intento del seguridad por negarle acceso al interior del vehículo y es ahí donde se da el accidente eso fue lo que en verdad ocurrió obviamente ya sería especular de nuestra parte o de quien sea plantear que luis abinader le dijo al seguridad que es algo así como que ahí viene el torito huye huye cierra la puerta ya es especulación ahora lo que sí lo que sí pasó en verdad es que a él le cerraron la puerta o trataron de cerrársela para negarle el acceso al interior del vehículo y digo intentaron porque no queda claro si una vez producido el impacto en su cráneo pues no le quedó de otra al seguridad que socorrerlo y parte de socorrerlo conllevaba introducirlo en el vehículo eso no lo sabemos ahora la otra versión de que fue un malentendido de que de que el seguridad no vio cuando él iba entrando al vehículo no 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 él sí vio que usted iba entrando al vehículo distinguido senador pero trató de impedirle el acceso cerrando la puerta rápidamente y usted avanzó el paso y de manera lamentable para su integridad física una parte de la puerta dio con su cabeza en el momento que usted hizo así eso fue lo que pasó en verdad esa negativa del seguridad a darle acceso al presidente si tiene que ver con una orden expresa del mandatario porque el presidente dice no quiero a fulano cerca de mí eso es un código eso es normal lo habrá hecho en su momento danilo medina lo habrá hecho el mismo hipólito o leonel fernández dar instrucciones de a quienes no se quiere que tengan acceso al presidente y por eso se le intentó cerrar la puerta y eso es simplemente un hecho que se produce cuando ya el mandatario está predispuesto hacia una figura recuerden una cosa es con guitarra otra es con violín lo quieren la campaña ya no es cuando se está en el poder y eso se aplica a la relación torito luis abinader y ese es el mismo torito héctor acosta una gloria del merengue demás está decirlo quien hoy día está dispuesto a dar el golpe final a su relación con el prm abandonando ese partido si se le impone internamente un candidato a senador es ahí donde está el conflicto mire cómo son las cosas unos vienen otros van lo digo porque por ejemplo sandra peña que es la alcaldesa de salcedo se está juramentando en el prm si sandra peña una de las tres que fue sacada de por vida y de manera deshonrosa del pld acusada de alta traición los miembros del pld que que están involucrados en casos de corrupción bueno esos no son expulsados del partido lo que sí salen del partido son aquellos son expulsados más bien son aquellos que se rumora están en negociaciones y acuerdos para por ejemplo este caso pasar al partido opositor y miren algo que es interesante y que opositor en este caso sería el gobierno y miren algo interesante que se deja ver así como quien no quiere las cosas el pld está dispuesto a acusar de alta traición a quienes se vayan con el gobierno sin embargo aquellos que se han ido con la fuerza del pueblo no han corrido esa suerte no han sido no han tenido la suerte de digamos ser expulsados deshonrosamente de por vida sino que simplemente se van se van y da la impresión de que el pld les deja la puerta abierta por si quieren volver señores héctor acosta a punto de irse del prm mientras que a ese mismo prm llegan figuras del principal partido opositor que hasta ahora es el partido de la liberación dominicana así están las cosas en el juego de poder en nuestro país lotedón el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como químabajo de la vega mao esperanza y de la provincia sánchez ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del lotedón y el agarra cuatro super lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene para ti 25 millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si a ciertas dos ganas 500 pesos lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos todo bien con la versión de luz garcía tenemos que creerle es la parte interesada algo afectada al vuelo en el tema que él de su arresto por un asunto de alta velocidad que si alcohol que si otras cositas dormire en ella en su versión oficial habla de que fue llamada por un tema de su hijo y que de inmediato abandonó y salió eso explica lo de la alta velocidad siendo honesto y justo con ella el tema de la botella de vino que estaba en su vehículo bueno yo por múltiples razones he tenido botellas de vino en mi carro quizás ustedes también y eso no ha significado en ningún caso que nosotros hayamos dispuesto de esas botellas de vino en el momento que estamos conduciendo sino que simplemente la estamos transportando se nos olvidó la compramos se nos quedó ahí en fin ahora qué es lo que hace ruido qué es lo que provoca disonancia cognitiva en la versión de luz garcía bueno señores el hecho de la postura que ella toma en la foto que a su vez le tomó la policía es una foto de una persona que en su en su rostro no refleja no exterioriza la más mínima preocupación por su primogénito bueno no se ve en ella señas de ser una persona que está preocupada no se ve en ella después la urgencia no se ve en ella el apuro o sea lo que vemos es una persona como que está incluso si juzgamos por la mirada por cierto muy bonita que quedó en la foto de la policía de new york en fin o lo que sea que la hayan detenido está muy bonita no pero pero es una foto como que que se corresponde con una persona que está en otro estado mental muy disociado de la premura y la urgencia de ir a socorrer a su hijo yo le creo a luz garcía yo creo en su versión ahora sería con toda seguridad interesante la explicación del lenguaje facial de ella en esa foto que no se corresponde con una madre preocupada vamos a poner la foto en amplio ahí producción para que usted vea y usted mismo saque sus conclusiones usted me diga a mí si en verdad esa foto comunica que se trata de una madre que está urgida por llegar a un lugar x porque su hijo está en una situación delicada es básicamente eso siendo justo no puedo mentir sea yo puedo quererle a luz garcía ahora esa foto esa foto me causa ruido porque esa foto no comunica nada de lo que ella está planteando si usted ve esa foto ahí y pregunta en qué estado tú crees que está esa persona la gente te va a decir cualquier cosa oigan bien cualquier cosa menos que esa persona que en este caso es luz garcía está preocupada su versión colocada en contraposición a esta foto lo que hace es arrojar más sombra que luz más sombra que claro no en la versión de luz garcía cuando le colocamos la foto una 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 salvación para ella sería que esa foto se corresponda con otra cosa que esa foto no sea en efecto la que se le tomó pero todo apunta a que la foto es real y que así posó ella para la misma cuando fue detenida por las autoridades en estados unidos conformidad con el sistema no eso la industria nunca le ha interesado comercializarla pero de repente vienen otros raperos y empiezan a cantar las mismas vivencias pero haciendo una apología de eso que viven y ahí la industria lo comercializa y entonces por qué vico sí porque porque sabes por qué lo comercializa cuando empiezan a cantar la apología de lo que viven porque incentivan el consumo y eso lo que la industria quiere y lo comercializan entonces se separan del orden del orden del orden del orden underground entonces en un momento tú podías tener un dembow en sus orígenes que pudo haber sido underground pero lo único que lo definía como underground era su postura a lo que ellos como ellos veían su situación entiendo pero pero ni siquiera así el dembow nunca ha tenido una vocación digo yo yo entiendo lo que dice y estoy de acuerdo pero no el dembow nunca tuvo una 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 vocación como tú dices de la de integridad que tiene el hip hop o sea el origen del hip hop no no nunca la ha tenido simplemente el reggaetón nunca fue protesta el reggaetón yo tomando el dembow yo no tomando reggaetón no tomando reggaetón yo dije dembow el dembow nunca ha tenido esa vocación nunca nunca primero se pegó al contrario se empezó a pegar el hip hop en república dominicana cuando inclusive el lápiz consciente va sacando va sacando al rap de esa vocación que tú dices es más apología yo soy un tigre yo soy un tigre y lo celebro ya es una celebración del tigeraje que eso es totalmente diferente o sea no no es un strike out a compton de nwa por ejemplo no que 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 digamos roce esa línea pero también se devuelve un poco porque también habla del barrio y de su realidad eh pero bueno el cancerbero por ejemplo cancerbero fue uno de los pocos porque la industria permite unos cuantos ahí ya pero uno 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 yo te iba a preguntar que te iba a pedir que me explicara el fenómeno vico si entonces no pero es que vico si es completamente denunciar la la mala situación si pero es un tema vico si en un álbum tiene un tema donde te dice eso pero tiene otra baladita una baladita rap que se hizo tiene she likes my reggae que es una celebración o sea eh vico si tenía todo un universo en su álbum tenía todo un universo donde le daba a cada cosa su lugar o sea y las canciones que más se pegaron no fueron las canciones claro o sea tony presidio tony presidio porque a uno le gusta el hip hop y eso pero tony presidio no es para para el común de la gente en el 90 cuando 89 90 cuando se pega no es la canción más 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 popular es más jason si la más popular fue viernes 13 la segunda viernes 13 muchas personas conocieron la primera por la segunda exactamente pues bueno señores esto es la quinta pata delio medina edwin cruz fernando gonzález josé maracayo recuerden suscribirse dale like activar campanita y todo eso resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 8 29 741 361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño pílmico contáctanos en el 8 29 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel y